Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy TFGoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la categoría Fórmula E y esta es una gran noticia para mí como fanático, no solamente del automovilismo mundial, sino también del automovilismo nacional porque como sabemos, el próximo 3 de febrero, es decir, el 3 de febrero del próximo año 2018, la Fórmula E llegará a Chile, acá a Santiago de Chile porque como sabemos, ese mismo día, en el 2018, Santiago será sede de la tercera fecha de la temporada 2017-2018 de este gran evento de automovilismo que es la serie de monoplazas eléctricos de la FIA como sabemos, se anunció el martes pasado este anuncio en La Moneda y se reunió el fundador y director de la Fórmula E, Alejandro Agag, junto con la presidenta Bachelet junto con el ministro de Energía, el ministro de Deportes y el intendente de acá de la región metropolitana de Santiago y bueno, y también les quiero decir que dice, se dice que la Fórmula E, el trazado de la Fórmula E va a estar entre Plaza Italia, Alameda, Inere Morales, el Parque Forestal, la Avenida Santa María y nuevamente Plaza Italia y bueno, es una gran noticia para mí como fanático del automovilismo tanto nacional como internacional y bueno, voy a asistir a ese evento cuando se vaya a hacer y porque a mí me encantan mucho los autos, los automóviles, no solamente los combustibles o híbridos también los eléctricos, más bien los eléctricos e híbridos y bueno, espero que sea un gran evento y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video adiós Camifuera, chao